Pero si estos trabajos hechos por nuestros orfebres lo sorprenden, ¿qué le parece a estos? Ganadores de los diferentes concursos anuales que realiza el patronato Plata del Perú desde hace 12 años. Estas creaciones originales son el resultado del trabajo de decenas de artistas anónimos, la gran mayoría de ellos provenientes de provincias como Lambayeque, Cusco, Arequipa y Ayacucho. Esta por ejemplo es una pieza para mí emblemática, esta es la ganadora del primer concurso que hicimos en el año 1997 en la ciudad de Piura. Este es un báculo hecho en filigrana que tiene además del trabajo que tiene en filigrana acá, tiene dos piezas largas que dan una altura de metro ochenta a este báculo, totalmente en plata. Esta es una pieza que se llama el acordeonista, que es del área de Montsefú, Montsefú Chiclayo, y pertenece a cuatro hermanos, Orlando, José, Oscar y Wilfredo Garay Farro, de Montsefú, Lambayeque, donde ha sido el último concurso que hemos tenido. Esta es la filigrana arequipeña, y esta obra pertenece a Agripino Guamán Palomino, uno de los más importantes orfebres que trabajan filigrana en Ayacucho. Filigrana, explímosle un poco a las personas que no conocen mucho de esto, filigrana estamos hablando de hilos, hilos de plata. Hilos, son todos hilos de plata, este es de Ernesto Malaganco, de Arequipa, que es una obra impresionante, son láminas de plata a las cuales se les ha dado la forma exacta de lo que es el cuerpo del camarón. Alumnos del Senat y del Oroya han hecho este trabajo, que se llama el Guaricapcha, que es un minero. Esta es una obra de un artista manga, un cusqueño, y la obra se llama Zupay. Zupay es el diablo, es el demonio. Y entonces los detalles verdaderamente son absolutamente impresionantes, ¿no? El gesto, ha sabido captar el gesto demoníaco, los colmillos, la lengua, los detalles son fantásticos en la pieza, ¿no? Actualmente muchas de estas obras únicas están siendo expuestas en Finlandia. No están a la venta, a pesar que algunas de ellas están valorizadas en más de 10.000 dólares en el mercado europeo. Pero también existen diseñadoras de moda, como la ítalo-peruana Claudia Bertolero, quien desde hace unos años viene llevando el concepto de la plata a otros niveles. ¿La plata está entrando en una especie de moda? ¿Vuelve la plata con fuerza? Definitivamente, definitivamente. Se va a ver muchísimo en lo que es en las colecciones de 8, 9 de invierno, y también en el verano 9. Vamos a ver mucho lo que es el metal, o sea, lo que es la plata. La joven diseñadora, amante de los caballos, se hizo conocida en Europa con su famoso traje de chalán, hecho en cuero y plata. Aquí vemos la alpaca, vemos el cuero repujado, vemos la plata colonial. Este diseño tiene un apego muy importante en mi vida, porque, bueno, marqué una tendencia nueva, ¿no? Que fue el concurso internacional de jóvenes creadores de la moda, que se marcó la tendencia con la tradición y modernidad, con el chalán. Y era un traje muy sobrio, pero muy imponente, ¿no? Y se mostró lo que es lo nuestro. Y es de ahí donde empezó toda mi carrera el origen de esto, ¿no? Y, bueno, de ahí vemos, tengo la dicha también de decirlo, que está una copia del mismo diseño que está en el Museo Galiera, el Museo de la Moda en París. Claudia es una creadora de tendencias, y eso se ve en su obra, donde podemos observar desde trajes de novia hasta botas con aplicaciones de plata. Acá tenemos también la cartera herraje, también tiene las aplicaciones de plata. Está conformada por una radura de plata. Por un herraje, sí. ¿De plata? De plata, sí, también. ¿Esta piel? Esta es piel de vaca. Las carteras que todo el mundo me conoce, por las carteras estribo, ¿no? ¿Carteras estribo? Las llamo estribo, porque son las típicas carteras estribo de los estribos coloniales que usamos para montar caballo. Bueno, y no solamente en prendas, sino en carteras, sino también lo podemos ver en... En calzado. En calzado, ¿no? Tenemos las botas, que han gustado muchísimo, que las tenemos con las punteras de plata y el taco. De lujo, ¿no? Sí. Son cosas que llaman mucho la atención cuando una mujer se viste, obviamente, llama la atención, en este caso, lo que lleva, los zapatos, ¿no? ¿Qué prendes esta? Esta es una alpaca. Alpaca con plata, ¿no? Es todo un lujo y... Y con las aplicaciones de plata que tenemos en los botones, son botones de plata. Hace unos minutos hablábamos de tendencias, y ese término se empezó a escuchar en nuestro país hace más de tres décadas, cuando Esther Ventura, una prestigiosa diseñadora nacida en Argentina, llegó al Perú para enamorarse de la cultura precolombina y de unos bellos moluscos que viven en el norte de nuestra costa y que hasta el día de hoy marcan sus obras, las conchas espóndilus. Sentí que eran piezas misteriosísimas. El espóndilus produce una atracción. A todo el mundo que ha tenido la posibilidad de entrar en contacto con estas piezas, les ha dicho algo. Algo te dicen. Evoca el amanecer. Es como tener un contacto con tu plexo solar. Una cosa profunda, espiritual, tiene un misterio dentro, un alimento, el alimento de los dioses. Hoy, la plata es fusionada constantemente con otros elementos como la madera o el cuero. Incluso, ha sido convertida en finos hilos para hacer tejidos con agujas crochet. Estos son hilos de plata, son hilos de plata. Con esto confeccionamos todo lo que puedes ver acá, ¿no? Tejer esta plata me tomó exactamente un mes. ¿Cuánta plata hay más o menos ahí? Un kilo trescientos de plata. ¿Un kilo trescientos de plata? Un kilo trescientos de plata. Hoy día, la plata está a 659 dólares kilo. ¿Ya? Podemos sacar el cálculo de lo que está aquí. Casi 900 dólares de material. Botitas para bebé. Botitas para bebé de plata. De plata. Totalmente tejida en plata. En Colque, una empresa especializada en el trabajo moderno de la madera con la plata, aún se asombran al ver la capacidad de atracción que logra nuestro abundante mineral en el exterior. Estos carros bar, por ejemplo, que acá es un producto que sale, ¿no? Es un producto grande, que no es tan barato. En Venezuela ha sido un producto estrella. Les ha encantado. Quiero que le pongas la cereza del helado, ¿no? Entonces, la plata es lo que le da el realce a este producto, además del diseño. Como hemos podido ver, Perú es más que un gran productor de materia prima. Para nuestros artistas, el uso de la plata parece no tener límites. Y no los tendrá, mientras exista una mente creativa que le encuentre un nuevo uso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!